¡Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato! Como siempre en los mejores eventos y presente hoy en este día, veterinaria AVE de Irapato, todo lo mejor para sus caballos. ¡Veterinaria AVE! ¡Veterinaria AVE! ¡Veterinaria AVE! El hembrero cuadra alteño centenario del estado de Guanajuato. Está, está bastante caluroso, bastante húmedo, mata moros, tamaripas. Están de cuadra alteño centenario, 400 yardas, la carrera más larga del día. Les repetía que esta es una cuarta carrera, carrera aparte. Las otras eran un guata mismo de tres contra tres. Esta es aparte, señores. Vamos. Recuerden, señores, 400 yardas esta carrera. Aliteño. Están jugando, señores, por la puerta número cuatro, Guanajuato, por la puerta número uno, Tamaulipas. Se vinieron. Se vinieron, señores. Hasta pareciera que vienen en cámara lenta, pero está pesado el carril y luego el clima. Pues, señores. Pues, señores, esta tarde es... En la cuadra de Tamaulipas, tiene su caballeriza. Una potranca bonita, y de patas ligeritas, se ha ganado y hay respeto. En trajes, la coronita, y de patas ligeritas, se ha ganado y se ha ganado y se ha ganado y se ha ganado y se ha ganado. Tumba, puro, peco, caro. Tumba, puro, peco, caro. Traías, cor doce.